De verdad que no es nada positiva, se reporta a partir de este día un incremento en los precios tanto de las gasolinas como del diésel. Agosto cerrará con un duro golpe al bolsillo de los automovilistas, ya que el informe de precios de los combustibles efectuado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas muestra que el precio promedio de las gasolinas superior y regular se incrementó entre 65 y 61 centavos, mientras que el diésel un quetzal con 15 centavos. Realmente sí, hemos estado viendo un incremento tal vez por centavitos, pero entre centavitos y centavitos pues cada vez no nos abunda más la gasolina. Siento yo que se debería hacer algo, se debería hacer algo para ya pues ponerle un alto a esto, verdad, porque cada vez los incrementos aumentan día a día y pues no vemos una solución a este tipo de problemas. Bastante nos afecta porque en primer lugar nosotros tenemos que sacar más de lo que estábamos sacando antes. Nosotros nos afecta y nosotros tenemos una cuota y esa cuota, los dueños no se dan cuenta de la cuota, ellos piden lo mismo y aunque el diésel vaya para arriba. Los precios promedios son los siguientes, gasolina superior 35 quetzales con 79 centavos, gasolina regular 34 quetzales con 99 centavos y para el diésel 32 quetzales con 49 centavos. Se afecta alimentación, consumo diario y de automóvil y también se afecta con el estudio de los niños, con educación, todo. La cartera de energía y minas justifica este incremento como un reflejo de la variante que están teniendo los combustibles en el mercado internacional durante las últimas semanas, derivado de la demanda que tienen los países industrializados. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.